Muy buenas tengan todos ustedes amigos, bienvenidos a esta guía de coleccionables de Resident Evil 3 Remake. En esta guía vas a poder ahorrar mucho tiempo, ya que en una sola run, en una sola partida, vas a poder conseguir lo siguiente. Todas las gemas, todos los documentos, todos los muñecos Charlie, todas las armas de la campaña y las mejoras que están disponibles para esas armas, vas a poder conseguir todas. Además, todas las cerraduras, cajas fuertes y candados con sus correspondientes combinaciones y por último, todas las riñoneras. De esto, lo que he mencionado, hay algunas cosas que te van a dar logros o trofeos, te van a dar méritos, a excepción de las riñoneras que simplemente puse la localización de todas, ya que al tener todas, pues tienes más espacio y te facilita más la run. Me gustaría sugerirte que esta guía no la hagas si es tu primera partida, que primero te des la oportunidad de pasar el juego de forma normal para que vayas conociendo el mapa del juego en general y después, ahora sí, ya puedas usar esta guía mejor. También te debo de informar que muchas de las zonas que verás en esta guía, previamente las he limpiado de enemigos para que no estén molestando el momento de estar grabando esta guía y sea más rápido el video y cómodo para todos. Por último, te quiero decir que he acomodado esta guía para facilitarte mucho más las cosas y cada objeto que está en esta guía está acomodado para que te quede de paso en la run, que no te tengas que estar regresando ni que te estés revolviendo. Todo va de acuerdo a la historia. Así que sin más, vamos a comenzar. Al iniciar el juego, despertando de la pesadilla de Jill, tenemos aquí los primeros cuatro documentos. Este es el primero. Este es el segundo. El tercero lo tenemos un poquito para acá, acá sobre estas cajas. Este es el tercero. Y el cuarto documento lo tenemos en esta mesa. El primer muñeco de Charlie lo obtenemos al terminar la cinemática, donde Carlos nos rescata de Nemesis. Damos media vuelta, subimos estas escaleras. Y acá, oculto, tenemos el primer muñeco. El quinto documento lo obtenemos después de la cinemática entre estos personajes. Damos la vuelta, salimos de el vagón. Y tenemos el documento 5. El 6 es también en esta misma área. Vamos a subir estas escaleras. Venimos por acá. Y aquí, en este puestecito de revistas, obtenemos el documento número 6. El documento número 7 está un poquito más arriba, por esta misma área. Vamos a subir estas escaleras. Y llegando al primer baúl, aquí sobre esta mesa, obtenemos el documento 7. Las cajas fuertes, candados y cerraduras, las englobaré en pantallas como cerraduras simplemente. La primera, aquí tenemos la combinación. Esta está del lado derecho de la tienda de donas, por ese callejóncito, y llegamos a esta área. Cuando abrimos esta caja fuerte, obtenemos la primer mejora de arma. El documento 8 lo encontramos justo a un lado de la caja fuerte. Aquí, en esta mesita, está el documento 8. Aquí mismo, en esta misma habitación, está el muñeco de Charlie número 2. Vamos a ir ahora por el muñeco de Charlie número 3, tomando el siguiente camino. Y llegando aquí a la tienda de donas, acá por este lado del mostrador, aquí está el muñequito. Este es el muñeco número 3. El muñeco de Charlie número 4 está aquí en las instalaciones del metro, donde recogemos la manguera. Aquí tenemos el muñeco número 4. Aquí mismo, en esta misma habitación, está el documento número 9. Y si giramos y nos regresamos hacia por donde recogemos la manguera, entramos aquí a esta sala, encontramos el documento número 10. El documento número 11 está donde conseguimos la herramienta para cortar cadenas. Después de la cinemática que aparece aquí, sobre el cadáver, está el documento 11. El documento número 12, seguimos, salimos por acá, vamos aquí hacia la derecha, y aquí con este cuerpo encontramos el documento número 12. Aquí cerca también está el documento número 13, venimos por este camino, y aquí pegado en esta pared está el documento número 13. La primera riñonera la encontramos en la sala de guardado de las instalaciones eléctricas. Y atención, porque aquí hay varias cosas que obtener. Aquí hay un muñeco Charlie, básense en estas señales, porque está muy oscuro y casi no se ve. Aquí está el muñeco número 5. Aquí mismo está el documento número 14, sobre una mesa. Después de haber obtenido todo esto, ya podemos salir e ir por el documento número 15, que está aquí en este patiecito. Aquí obtenemos el documento número 15. El 16 está aquí sobre esta pared. Y aquí, ojo, después de que obtenemos la ganzúa, vamos a ir por la cerradura número 2. Pero mucha atención, no vayan a entrar ahí con las arañas, porque si vamos por otras cosas, antes de entrar ahí, se nos va a facilitar, ya que Nemesis no nos va a estar persiguiendo. Así que lo que vamos a hacer es dar media vuelta después de obtener la cerradura número 2, y vamos a regresar por un par de cosas más. Al regresar de la sala de guardado de las instalaciones eléctricas, bajamos por estas escaleras. Aquí vamos a obtener la cerradura número 3. La cerradura número 4 está en la habitación donde nos dieron la herramienta para cortar cadenas. Es este casillero, la cerradura número 4. Para ubicarnos en la cerradura número 5, de ahí venimos, que es donde pusimos la manguera para apagar el incendio. Es aquí la cerradura número 5 en la juguetería. Aquí utilizamos la ganzúa. Y podemos abrir aquí, que es la cerradura número 5. Aquí mismo, entrando, tenemos el muñeco de Charlie número 6. Además, tenemos aquí el documento número 17. Y aquí también está la primer gema en esta cajita. Desde aquí, podemos ir por la gema 2, que es la gema azul. Salimos de la juguetería y vamos a este establecimiento que está enfrente. Cortamos esta cadena. Y aquí, en esta caja, está la gema azul. La cerradura número 6 está continuando el camino hacia la tienda de donas. Aquí, en este casillero, utilizamos la ganzúa y obtenemos la cerradura número 6. Aquí, en la puerta de al lado, en esta cajita, obtenemos la gema número 3, que es la gema roja. De vuelta a las instalaciones del metro, donde recogimos la manguera. Entramos por esta puerta y vamos por la primer arma para el arsenal de Kendo. Es esta escopeta. Aquí mismo, damos la vuelta y está la cerradura número 7 en este casillero. La cerradura número 8 está de este lado. Aquí hay un tipo, una cajita, donde utilizamos la ganzúa. Y es la cerradura número 8. Ahora sí, después de haber obtenido lo anterior, ya regresemos con las arañas. Ahora sí, pasamos. Hacemos esta cinemática. Nos sanamos para poder correr bien. Y vamos por el documento número 18, que está tomando este camino. Subimos estas escaleras. Y aquí está el documento número 18. La mejora de arma número 2 la vamos a obtener al quitársela a Némesis. Cuando nos salga aquí en esta zona, ya cuando vayamos de regreso, le lanzamos nada más una granada. O aguanta unos cuantos disparos de escopeta. Y nos va a tirar esta caja. La examinamos. Y va a tener dentro la mejora del cargador extendido para la pistola. La mejora del arma número 3 también se la quitamos a Némesis. Saliendo desde la sala de guardado de la tienda de donas. Cuando salimos por esta puerta, nos va a aparecer esta cinemática. Aquí podemos dispararle a esta cosa para que lo electrocute. Y luego le lanzamos una granada. Y nos vuelve a tirar otra caja. Dentro de esta caja se encuentra el silenciador para nuestra pistola. Y es la mejora número 3. De vuelta al subterráneo, donde está la primer sala de guardado, el primer baúl. Aquí es donde vamos a colocar todas las gemas que obtuvimos previamente. Y cada una nos va a dar cierta recompensa. La primera, que es la verde, nos da una granada. Cuando nosotros colocamos la gema azul, nos da una mejora, que es la mejora número 4. Y es una culata táctica para nuestra escopeta. Además, cuando colocamos la gema roja, obtenemos la riñonera número 2. Por aquí mismo, siguiendo de regreso hacia el subterráneo, está la cerradura número 9 en esta cajita. El documento 19 lo obtenemos más adelante en las alcantarillas, ya avanzando un poquito más en la historia. Aquí, al lado de esta puerta, que nos pide la batería para poder pasar. Más adelante, en la habitación donde obtenemos lanzagranadas, aquí están viendo el mapa. Hay varias cosas que recoger. Aquí está el documento número 20, el número 21 y, obviamente, el lanzagranadas, que viene siendo el arma número 2 del arsenal de Kendo. El documento número 22 está más adelante, también por la zona de las alcantarillas. Aquí les muestro el mapa para que no se pierdan. Vamos por esta tipo cascada. Y aquí encontramos el documento número 22. El muñeco de Charlie número 7 lo obtenemos justo afuera de la habitación donde obtenemos la batería que ocupamos en esta área. Aquí podemos disparar a través de ahí. El documento número 23 está en la habitación, aquí donde les digo que se obtiene la batería. Es esta carta de amor, número 23, documento. Aquí mismo vamos a encontrar la cerradura número 10. En este casillero. La riñonera número 3 la obtenemos cuando estamos en esta puerta que tenemos que pasar a fuerzas para seguir avanzando con la historia. Que abrimos aquí para poder obtener la batería. Venimos de este lado, colocamos la batería para poder entrar a esta habitación. Y aquí vamos a encontrar la riñonera número 3. Siguiendo avanzando por esta zona, no hay pierde. Vamos a encontrar el muñeco de Charlie número 8. Donde ponemos la batería por última vez. La colocamos aquí en esta puerta. Y aquí nos giramos. Y aquí arriba está el muñeco número 8. El documento 24 está en el área de salvado. Aquí previo a la batalla de Nemesis en la azotea. La mejora de arma número 5 está precisamente en la tienda de Kendo. Que es esta mejora para nuestra escopeta. Después que en la tienda de Kendo tomamos una llave y abrimos esa reja. Avanzamos hasta llegar a esta casa. Y nada más al abrir la puerta nos vamos a encontrar el muñeco de Charlie número 9. Atención que aquí hay otra cosa que ir. Que es la cerradura número 11. Subimos las escaleras. En esta habitación está la cerradura número 11. Y además en la cama está el documento número 25. Avanzando en el juego cuando tenemos el control de Carlos. Justo después de que vencemos a Brad. Que es ese primer zombie del chaleco amarillo que nos aparece. Damos la vuelta y nos vamos por acá. Y atención que hay varias cosas que recoger en esta zona. Primero entramos por esta puerta. Y tenemos el documento número 26. Siguiendo derecho en lugar de entrar a la habitación donde estaba el documento número 26. Llegamos a esta área. Y aquí encontramos el muñeco de Charlie número 10. El documento número 27 lo obtenemos aquí después de que Tyrell nos abre esta puerta. Venimos por acá. Y justo a un lado de esta caja está el documento número 27. Atención que en esta área hay varias cosas que tomar. Primero entramos en esta oficina y vamos por el documento número 28. Está de este lado. Aquí también está la mejora de arma número 6. Abriendo esta caja con la credencial que le quitamos a Brad justo en la entrada de la comisaría. Vamos a obtener esta mira para el rifle de asalto. Y es la mejora número 6. Aquí mismo por un ladito en esta oficina está la cerradura número 12 que es esta caja fuerte. La combinación es izquierda 9, derecha 15, izquierda 7. Y al abrirla vamos a obtener la riñonera número 4. Seguimos avanzando hasta llegar a las escaleras. Entramos en esta habitación que es una zona de guardado y se encuentra el documento número 29. La cerradura número 13 está en el piso de hasta mero arriba. A un lado de la llave que necesitamos para seguir avanzando en el juego. Es este casillero y la clave es DCM. El documento número 30 está en donde obtenemos la batería que necesitamos para el detonador. Y aquí también está el muñeco de Charlie número 11. El documento número 31 se encuentra en el área de las regaderas antes de donde usamos el detonador. Aquí está en esta banquita. Y también está la cerradura número 14. Y la clave es CAP. El documento número 32 se encuentra en la oficina de los Starts. Aquí venimos de este lado. Y sobre este escritorio tenemos el documento número 32. Una vez que volvemos con Jill, al llegar a la sala de guardado, tenemos aquí en esta banquita el documento 33. El muñeco de Charlie 12. Aquí mismo salimos por esta puerta. Y vamos a pasar por este pasillo. Va a estar debajo de una banca. Yo lo reventé antes sin querer, pero está ahí. Al seguir avanzando y salir del subterráneo, cuando estamos en este sitio, aquí en esta banca, en la segunda, tenemos el documento número 34. Y en esta misma zona tenemos el muñeco de Charlie número 13. Cuando volvemos a jugar con Carlos en el hospital, vamos avanzando por esta área. Y aquí tenemos el documento número 35. También, un poco más adelante, tenemos el muñeco de Charlie número 14. En la siguiente sala tenemos el documento número 36. Al seguir avanzando y subir por las escaleras, vamos a llegar a esta salida. Aquí detrás de la puerta tenemos el muñeco de Charlie número 15. La mejora del arma número 7 se encuentra aquí mismo, avanzando. Aquí en esto, donde están los vidrios rotos, exactamente ahí, saltamos para poder caer en este sitio. Y aquí tenemos la empuñadura táctica del rifle de asalto. Nuevamente regresamos arriba y le damos por la izquierda hasta llegar a esta puerta que es una sala de guardado. Y aquí tenemos el documento número 37. En la habitación donde utilizamos la llave que conseguimos en esta zona, tenemos el documento número 38. Y aquí, pegado a la puerta que utilizamos la llave, está el documento número 39. Esta es la habitación donde se utiliza la tarjeta en esa puerta. Aquí, atención, que hay varias cosas. Tenemos la cerradura número 15 y la combinación es 9 izquierda, 3 derecha. Dentro de aquí tenemos la mejora de arma número 8, el cargador doble para el rifle de asalto. Aquí a un lado también tenemos el documento número 40. Para conseguir el muñeco de Charlie número 16, tenemos que acercarnos a la puerta donde utilizamos la credencial para que salgan los zombies y así poder entrar aquí. Y aquí, en este bote de la basura, está el muñeco número 16. El documento número 41 está en esta sala de operaciones, donde tenemos que utilizar la credencial para poder ingresar. Y aquí tenemos el documento número 41. El documento número 42 está en la sala donde utilizamos la grabación para poder entrar. Aquí a un lado del cadáver, aquí lo encontramos. El documento número 43 es imperdible, es parte de la historia. Cuando interactuamos con esta computadora, nos lo toma como el documento número 43. Durante las soledas de los zombies en el hospital, justo cuando se ve la luz y sale ese hunter, podemos entrar aquí y tomar la riñonera número 5. Ojo que esto solo es con Carlos, ya que si venimos con Jill ya no estará. El arma número 3 del arsenal de Kendo se encuentra enfrente de Jill, aquí cuando volvemos a tomar el control de ella. Tenemos también la cerradura número 16. Es la puerta que tenemos que abrir para seguir avanzando con la historia. Solo la abrimos, pero no avanzamos todavía. Hay un par de cosas que hacer aquí en el hospital. Vamos a dar la vuelta y continuar por este camino. Les recuerdo que yo he limpiado el área para que no estén molestando estos zombies. Vamos a ir por acá y en esta caja está la cerradura número 17. La cerradura número 18 está partiendo desde donde usamos la grabación con Carlos. Aquí en estos vidrios podemos pasar y está la cerradura número 18. Como les comento, toda esta área está llena de zombies y algunos de hunters para que lo tomen en cuenta. La cerradura número 19 está en la habitación donde vimos el hunter por primera vez. Aquí en este casillero está la cerradura número 19. En el piso de arriba vamos por este camino para ir por la cerradura número 20, la cual es la última cerradura. Esta puerta ya la podemos abrir después de que pasamos con Carlos. Y en este casillero está la cerradura número 20. Esta es la última cerradura. El arma número 4 del arsenal de Kendo o la última arma que conseguimos en la historia es la Magnum y está por todo este camino. Jill sí puede pasar por aquí. Después nos dejamos caer aquí por esta ventana donde están los vidrios rotos. Y aquí en esta caja está la Magnum y al tenerla vamos a obtener el logro de todas las armas. Después de conseguir la Magnum ya podemos retomar el camino normalmente para ir por el muñeco de Charlie número 17. Está aquí en este montacargas. El documento número 44 está al seguir avanzando al llegar a esta sala de guardado. Aquí tenemos a un lado de la máquina de escribir y enseguida tenemos la riñonera número 6. Esta es la última riñonera. El muñeco de Charlie número 18 está en el almacén justo después de que nos salen dos perros zombies. Seguimos avanzando por este lugar. Aquí eliminamos a este zombie. Aquí vamos a pasar por este ladito. Y aquí tenemos el muñeco número 18. La mejora del arma número 9 está aquí mismo. Interactuamos con esta palanca para que se baje este ascensor. Y aquí vamos a poder pasar del otro lado. Hay una caja la cual si la abrimos tiene una mejora para nuestra escopeta. Es el portacartuchos. El documento número 45 está aquí cerca. Subimos estas escaleras. Entramos a esta puerta. Y aquí está el documento número 45. La mejora de arma número 10 está después de que colocamos todos los fusibles y subimos por aquí. Aquí a un lado está este cofre. Y tenemos una mejora para nuestra Magnum. Esa es la última mejora de armas. El documento número 46 es imperdible. Es al interactuar con esta pantalla. Al seguir avanzando en la historia, llegaremos a este lugar. Entramos a esta sala de guardado. Y tenemos aquí el documento número 47. Aquí cerca también está el documento número 48. Subimos por estas escaleras. Aquí eliminamos a este zombie. Y aquí en el piso está el documento número 48. Por aquí también está el documento número 49. Seguimos por este camino. Hasta llegar a esta sala que es donde conseguimos la USB. Aquí en esta cama está el documento 49. A un lado de esta cama está el muñeco de Charlie número 19. Partiendo de la puerta donde utilizamos la USB para ingresar. Subimos estas escaleras. Tengan cuidado porque esta zona está llena de zombies. Yo ya la limpié. Aquí tenemos el documento número 50. Aquí mismo tenemos el muñeco de Charlie número 20. Este es el último. Ahora vamos a regresar. Vamos a bajar las escaleras para ir por el documento número 51. Aquí lo tenemos. Seguimos avanzando para ir por el documento número 52. 52, el cual está aquí en este cadáver. En esta habitación donde conseguimos una de las muestras que necesitamos para hacer la vacuna. Aquí en estas computadoras encontramos el documento número 53. El documento número 54 lo obtenemos aquí en la sala de guardado previo a la penúltima batalla contra Némesis. El documento número 55 está en la última sala de guardado del juego. Aquí en un ladito aquí donde está oscuro está el documento número 55. El documento número 56 y último se encuentra después de que derrotamos a Némesis por última vez. Subimos estas escaleras y aquí a un lado de esta puerta encontramos el documento número 56. Espero que este guillete haya sido de mucha ayuda y si así fue regálame manita hacia arriba. Y si lo deseas suscríbete a mi canal. Tengo más contenido de Resident Evil que te puede ser de mucha ayuda. Nos vemos en otro video.